Cátel en Sousa y Rocío Galvez, muy cerquita de renovar su contrato con el Real Madrid. Vamos a ver cómo les ha ido, qué opino yo en Analizando A de vikingas y merengues. Aquí se habla de fútbol, de fútbol femenino. Bueno chicos, pues hoy toca Analizando A, perdonad, toca, me río porque toca vídeos de los buenos, los que tocan mojarse porque así me lo habéis pedido. Y estamos hablando de las renovaciones de Cátel en Sousa y Rocío Galvez, esto, analizando las centrales en un cómputo general, como intento hacerlo por posiciones, voy a hablar de las tres centrales. De momento vamos a hablar de Iván Andrés, una Iván Andrés que el año pasado también al principio de temporada fue muy discutida, que acabó la temporada de un modo excepcional. Yo creo que ahí fue lo que le valió para ir al Mundial de Australia en Nueva Zelanda, donde fue capitán y campeona del mundo, ¿vale? Recordarlo, que también parece que hace mucho tiempo, pero todavía no hace un año de aquel hito histórico, ¿vale? Que es cierto, pero Iván Andrés también hay que reconocer que yo creo que esta temporada tampoco ha sido la Iván Andrés que la temporada pasada, esas sensaciones de Iván, una Iván jerarca, ¿no? Que apenas cometía errores, ¿vale? Cuando jugaba, sobre todo desde la lesión de Cátel y Rocío, las otras protagonistas en cuestión. Tampoco ha sido esa central contundente, ¿vale? Que a todos, bueno, pues nos vimos y nos enamoramos el año pasado, sobre todo en el tramo final de temporada, ¿vale? Todo eso sumado a que las otras dos protagonistas, tanto Cátel como Rocío, lo primero Rocío decir que es una central de 26 años y decir que desde su vuelta, el Real Madrid, a mí me parece un equipo al que le generan menos, que le tiran menos y que me parece mucho más fiable la pareja de centrales con Rocío que sin Rocío, ¿vale? Aquí mi opinión, me parece que la renovación de Rocío, la única lista que tengo es que es una jugadora que se lesiona mucho por sus problemas de rodilla, ¿vale? Pero me parece una buena renovación, está para ser tercera o cuarta central o no poner el número ni las etiquetas porque no sabemos todavía lo que va a llegar, ya tocará analizarlo. Si queréis ver más o menos por dónde van los tiros, tenéis el Scout que subo los lunes, ¿vale? Entonces, me parece una buena elección para mí la renovación de Rocío Galvez. Y ahora vamos a la de Cátel en Sousa, ¿vale? Estábamos hablando, ¿vale? Lo primero, hablan de, es que es una mujer que es extracomunitaria. Sí, es extracomunitaria porque es brasileña. Ahora, es una jugadora que te puede tener la doble nacionalidad. Si Cátel en Sousa, de momento lo de extracomunitaria, ¿vale? También es extracomunitaria Hailey Rasso, ¿vale? Así teniendo un poquito, pero bueno, como ahora se lleva mucho, ¿vale? Se pide la doble nacionalidad porque, si no me equivoco, Cátel en Sousa haría su, digamos, su segundo año viviendo en España, lo que le daría derecho a pedir la nacionalidad española, ¿vale? Pero habría que conocer a Cátel en porque lo que tampoco sabemos es si Cátel en Sousa tiene la nacionalidad italiana por el tiempo, o la nacionalidad francesa por el tiempo que lleva jugando en Europa, no es una recién llegada a Europa. Pero vamos a hablar de Cátel en porque yo creo que es la renovación o posible renovación que más ampollas ha causado esta tarde. Por eso, chicos, no hago ya las miniaturas, digamos, que hablando de información y tal, sino que hago las miniaturas hablando de analizando o tal. ¿Por qué? Porque lo de Cátel en Sousa es algo que dije junto con Sofía Svaba, información que luego creo que Marta Griñán y Maica Jiménez hablarán de que se habría enfriado, ¿no? Pero decía yo que Cátel en Sousa, me acuerdo que era rumorología, ¿vale? Que Cátel en Sousa y Sofía Svaba podrían estar muy cerca de renovar por el Real Madrid. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a hablar de los números de Sousa y ahora os doy mi impresión, ¿vale? Cátel en Sousa, lo que he rescatado de momento estaréis viendo el mapa de calor, ¿vale? Lo he elegido hoy, ¿vale? Son 27 años lo que tiene, como decía el otro día con Rocío Galvez, edad madurativa y tiene una estatura de 1 metro 80 centímetros, ¿vale? Ojo, el 78% de los pases acertados en campo contrario, el 91% de los pases en campo propio, ¿vale? Cuidado, también hay que tener en cuenta que no solamente son pases hacia adelante, sino también son muchos pases lado a lado, ¿vale? Ha ganado el 62% de los duelos totales, o sea, te gana el 62% de los duelos totales, tanto en generales, ¿vale? Que se divide en el 73% de los duelos aéreos ganados, o sea, estamos hablando de que le pones una central alta, o una delantera alta, perdonad, te va a ganar más que te va a perder, y en el suelo, si es donde le baja mucho la media de los duelos generales ganados, con el 53% de los duelos solamente ganados, ¿vale? Ahora me preguntáis, sí, sí, muy bonito, pero ¿tú qué opinas? De momento, teniendo en cuenta que no sabemos nada y que, entre comillas, entre comillas, es la gran olvidada de lo que se está hablando, como es Iván Andrés, ¿vale? La capitana del Real Madrid, para mí, me parece dos buenas renovaciones, justamente porque son renovaciones, quiero decir, porque las renovaciones te están diciendo que vas a continuar en el proyecto, no te están diciendo que vas a jugar sí o sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Estas renovaciones sabremos si son buenas o malas cuando veamos lo que llega en esta posición. Hay que tener en cuenta que el Real Madrid, el año pasado, uno de los errores en planificación deportiva que yo creo que comete es dejar escapar a Claudia Florentino sin haber tenido una central que, por lo menos, que te iguale lo que tienes o que te mejore lo que tienes, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego solemos tener errores como obtener la mala suerte de lo que ha pasado este año con Rocío. Rocío Gálvez es una central que ya sabemos que está muy golpeada por las lesiones de rodilla y que este año yo creo que ha sido la temporada donde más partidos se ha perdido la jugadora cordobesa. Lo que también, digamos, en un año que vienes de Mundial, en un año que vienes de tener exigencia, ¿no? De tener exigencia, de que has tenido que hacer una pretemporada de Pris y Corriendo con su viaje a México y tal, lo que te llega a que Iván Andrés y Catherine Sousa, recordad, dos centrales mundialistas con su selección, jugando más o jugando menos, han tenido, casi no han tenido descanso este verano, han tenido que jugar el 80% de los partidos, ¿vale? Me parece buena elección porque damos por hecho, doy por hecho, esto es información, digamos, que Iván Andrés por unas cosas o por otras, Iván Andrés no va a continuar. Cada uno tendrá su información, lo doy aquí, ¿vale? Ya al minuto 6 para el que haya aguantado como premio, Iván Andrés a un 90% no va a continuar en el Real Madrid. Entonces tú no tiras al fuego lo que has estado construyendo durante un año, sino que puedes reciclar. Por eso digo que para mí la renovación de Rocío, para que os hagáis una idea, de Rocío Galvez y de Catherine Sousa, para mí van a ser buena o mala en función de lo que venga. Si te viene el lateral derecho a un pomé, si te viene el central lacrar y te viene María Méndez, me parecen buenas, porque al final vas a tener cuatro posiciones, vas a tener cuatro jugadoras para dos posiciones con lo que conlleva. Lo primero y principal no es solamente rellenar cupo, ¿vale? Sino que encima, rellenar cupo, es decir, cuatro centrales, sino que encima estamos hablando que van a competir entre ellas por un puesto en el once titular. Y me parece la mejor, digamos, de las noticias si eso llegara a ocurrir. Pero para eso vamos a ver qué centrales vienen. En el mercado de fichajes, si queréis más pistas tenéis el scout, ¿no? Vais a ver el nivel de prioridades que le doy a cada uno de los fichajes, a cada una de las jugadoras que puedan venir al Real Madrid. Así que chicos, como digo, queda mucho verano, queda mucho tiempo de hablar de renovaciones, queda mucho tiempo de hablar de fichajes. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Un abrazo y hasta la próxima! ¡Gracias!